5 razones poderosas para invertir en bodegas Tizcacal. Alta plusvalía garantizada. Tu inversión crecerá con el tiempo en una de las zonas industriales con mayor proyección en Mérida. Rentabilidad asegurada. Bajo riesgo y altos retornos. Bodegas Tizcacal es una inversión sólida para aquellos que buscan maximizar su capital. Conectividad de clase mundial. A sólo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida y 30 minutos del puerto de altura en progreso, con acceso a importantes rutas comerciales terrestres y marítimas. Crecimiento empresarial estratégico. Ubicación privilegiada en una zona de rápido desarrollo industrial, rodeada de grandes empresas y con excelentes conexiones ferroviarias y carreteras. Opciones de financiamiento flexibles. Aprovecha financiamiento directo con sólo 25% de enganche y 12 meses sin intereses, o recibe un 5% de descuento por pago de contado. Sé parte del futuro industrial de Mérida y asegura tu lote hoy. Mérida y asegura tu tienes que hacer un buen 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 buen